No sé si me habrás visto en alguna reunión Soy el que está sentado solo, nene si no te preocupes Cuando te parece verme mal Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo Y cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá Dejando el cuerpo acá, no lo puedo alcanzar Cuando me acuesto miro el pecho y pienso En las cosas de mí que no soporto más Pero no importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor y a recibirlo Si está dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando estos seres extraños Y empezar a dar amor y a recibirlo Y empezar a dar amor y a recibirlo Desde la semana y a venir Y empezar a dar amor y a recibirlo O revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño. Que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder. Eso es su ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso. Que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos. Y en empezar a dar amor de nuevo. Y en empezar a dar amor y a recibirlo. Si está dispuesto a darlo. Y en empezar a ver mejor. El que está buscando, esto se extraña. Y en empezar a dar amor y a recibirlo. Si está dispuesto a dar amor. Y en empezar a ver mejor. El que está buscando, esto se extraña. Y en empezar a dar amor y a recibirlo. Si está dispuesto a darlo. Y en empezar a ver mejor. Si está dispuesto a dar amor. Si está dispuesto a dar amor. Si está dispuesto a dar amor. Y en empezar a dar amor.